Mi nombre es Amera y estoy cursando primero grado medio de carpintería inmueble. Decidí especializarme en madera inmueble más bien porque no sabía qué grado hacer y lo hablé con mi profesora de tecnología que tuve el año pasado y como vio que se me daba muy bien la asignatura pues me inspiró a meterme. A ver, me gusta dibujo técnico y el taller, pero más bien porque en el taller me he dado cuenta que se me dan bien ciertas máquinas, de hecho les he cogido gusto el dibujo técnico porque me encanta el dibujo técnico. Me gustaría trabajar en mecanizado y en el diseño. De hecho, a mis amigos ya les he explicado lo que hago y a mi mejor amiga a lo mejor se mete el año que viene porque en plan le dije, ¿te das cuenta de tu creatividad? Puede ser independiente, plan, si ahora estás en casa y quieres hacer X mueble, no estás dependiendo de tu padre o tu hermano mayor. Tú dices, va, yo lo monto. Entonces, te da más autoestima saber hacer lo que quieres hacer. O sea, no tienes que estar esperando a alguien para hacer X cosa. Luego también tienes más formación, o sea, es mejor. A ver, yo lo que creo que podría aportar en una empresa así sería nuevas ideas y maneras de ahorrar tiempo en hacer X cosa. A ver, en el sentido de la integración, el tema de hombres y mujeres, yo me esperaba más mujeres, de hecho. Y en el sentido de si estoy bien entre hombres, por así decir, de por sí yo estoy muy a gusto porque yo ya he crecido entre hombres, plan, no tengo casi amigas, soy más amigos. Entonces, entre los estos, los chicos, no he recibido ningún rechazo ni nada. De hecho, a lo contrario, se está muy bien con ellos. Y, bueno, más bien un consejo para todos en general, si no sabes a qué grado meterte, yo lo recomendaría este porque es muy entretenido y divertido y a pesar también aprendes cosas. Entonces, como que yo lo aconsejo muchísimo.